En Radio Portales de Valparaíso presentamos Revelando Un programa donde se abordan temas de actualidad, contingencia y la agenda cultural de la zona Entrevistas del ámbito nacional e internacional Revelando es presentado y auspiciado por Asofar Aje Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, Asociación Gremial Con ustedes, Revelando en Radio Portales de Valparaíso Queridos amigos de Revelando, bienvenidos a este programa de día martes 16 de enero del 2024 En la mitad de enero ya Oh, qué cosa más terrible, el tiempo pasa volando En fin, esperamos que se encuentren todos muy bien Los que puedan, estén disfrutando de unos días de vacaciones Los que no, trabajando Pero que en general se encuentren bien, contentos Agradecemos a Asofar Aje, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro Asociación Gremial Por permitirnos estar aquí con ustedes desde hace ya ocho años Así que nuestro agradecimiento a Asofar, al directorio y a sus socios Y lo mismo a Radio Portales de Valparaíso La radio de la región de Valparaíso Perdón, la radio de la región de Valparaíso Y también permite que estemos con ustedes Y entonces enviamos nuestros saludos a Enzo Alvarado Periodista de Asofar Aje Y a Luis Salinas Por Radio Portales de Valparaíso Pues Claudio Alvarado se encuentra de vacaciones Disfrutando de unas merecidas vacaciones Hoy día como cada martes Junto a Patricio Schiavetti Junto a Eugenio Guerrero Que les habla Pilar Soberado Y recordarles que nuestras opiniones Son de nuestra exclusiva responsabilidad Y que esas opiniones no representan naturalmente Del pensamiento, ni de Radio Portales de Valparaíso Ni de Asofar Aje Estoy media enredada, pero es que estoy de mal humor Hola Patricio Buenos días Pilar, buenos días queridos auditores Ya se va a incorporar al programa Genio Así que comencemos el programa Como es habitual, con las efemérides Y yo dentro de las efemérides Había elegido una muy especial Que se trata de la conmemoración Del Día del Veterano Bien Se instauró en 1926 Para recordar a los miles de soldados y marinos Que combatieron en la Guerra del Pacífico Y se eligió el 13 de enero Por ser la fecha nave De aniversario de la Batalla de Churritos Desgraciadamente Como es Chile Un pueblo mal agradecido Ustedes podrán recordar En qué terminó el monumento No es verdad Al general Manuel Baquerano Y al soldado desconocido Hubo que sacar No es verdad De su base al general Y hubo que rescatar El cadáver De ese soldado desconocido Y permanece en un lugar Oculto No es verdad Para liberarlo No es verdad De la destrucción De chilenos mal nacidos No es verdad Que no respetan Los valores patrios Y todo lo que implica No es verdad El ser chileno Y las gloriosas fiestas De tantos chilenos Que murieron No es verdad En Chorrillos Miraflores En Lima Y en la misma Batalla No es verdad Y Quique En La Esmeralda Etcétera Etcétera Así que Vaya Un recuerdo especial Para esta fecha Que conmemora El Día del Veterano 13 de Enero Una fecha importante Para todos los chilenos Y es Lo que nos hemos permitido Como programa Transmitirle A nuestros audios Eso Muy bien Pero Sí Para partir Pilar Hoy día En este día Tan bonito No es verdad Que parece Que ha llegado El verano A Viña del Mar Y Valparaíso Y ojalá Que se mantenga Debo compartir Con los auditores Una noticia Buena ¿Cuál es la recuperación De la emblemática Iglesia de San Francisco En Valparaíso Que está Llegando A su fin Esta iglesia Había Era uno De los íconos De Valparaíso Está nuevamente En pie Luego De un incendio Que la destruyó El 2013 Así que después De diez años Del último incendio Que la destruyó Se estaría Reinaugrando En febrero De este año Dentro De los trabajos Importantes Ayer fue entregado El Cristo Crucificado Restaurado Por alumnos Del DOC De la UC Así que Los trabajos Con un avance Del 93% Como ya manifesté Culminarían En febrero Este No solamente Es un patrimonio Clar Sino que religioso Importante Para Para ISO Y para los navegantes Porque Tú llegabas Navegando No es verdad A la cercanía De Valparaíso Y esta iglesia Era un punto Destacado Arriba Al Cerro Varón Para hacer Para situar El buque No es verdad Y poder fondear De manera segura No es verdad En el puerto De Valparaíso Así que Un punto A destacar Y importante Para todos Los porteños Que nos sentamos Nos sentimos No es verdad Tan cercanos A nuestra ciudad Con esta Restauración De la iglesia De San Francisco Patricio Me permites Hacer dos alcances A tus dos comentarios Porque se me van a olvidar Si seguimos hablando Que tenemos Una pauta larga Para hoy Lo primero Es que En relación Con el día Del veterano Ojalá Ojalá Nunca se borre De nuestra memoria No se borren Esas efemérides De nuestra memoria Porque Esa gente La que luchó En la guerra Del pacífico La que luchó En las batallas Por la independencia La que ha luchado En los diferentes minutos Momentos de la historia De Chile Lo ha hecho Finalmente Por esta patria Y el concepto De patria El concepto De nación El concepto De una De unidad De territorio Unitario No podemos olvidarle Y porque No olvidemos También Tampoco Que quienes lucharon En la guerra Del pacífico Fueron esos hombres Y mujeres también Porque también Hubo mujeres En la guerra Del pacífico Que nos permitieron Tener los territorios Que nos han dado La mayor riqueza De la que dispone Chile Cobre Salitre Cobre Y hoy día Litio Que si nuestros soldados No ganan esa guerra Nosotros no tenemos Ese territorio Tan simple Tan simple No tendríamos problemas Ni el enredo De su quimich Que si Se hace Establece alianzas Con Codelco No Que si Ponce Lerú O no Que si la gran minería Del cobre La gente de Codelco Esos señores Ejecutivos de Codelco No tendrían Las indemnizaciones Millonarias Que tienen Esos sueldos Impresentables Que tienen Yo a la empresa Privada Le concedo Todo lo que quieras A la pública No A la estatal No Eso es lo primero En relación Con Y eso a raíz De los sueldos Con lo de los veteranos Y me extraña Que en Chile Esta falta De adherencia A nuestra gloria A mí me impresiona Ver a los ingleses Cuando celebran El día De los veteranos De la primera Y segunda guerra mundial Es una cosa impresionante Desde la familia real Para abajo El primer ministro Cualquiera sea Su postura política Laborista Conservador Ultraconservador Ultralaborista Siempre Con esa amapola En el pecho Que significa Un honor Una honra Aquellos que dieron La vida Por esa patria Aquí Como tú bien dijiste Lo que pasó Con la estación Del general Con la imagen Con la estatua Del general Vaquedano Y el soldado Desconocido Ni un afecto Ni un respeto Ni un respeto Nada de respeto Por la historia Etcétera Etcétera Pero eso nos juegan Contra Y en algún minuto Esas cuestiones Se devuelven Eso quería comentar Con respecto Al primer tema Y con respecto Al segundo tema La iglesia De San Francisco Pancho Yo lo vi También en la prensa Al local Agradezco Profundamente A todos aquellos Que han estado Involucrados En la restauración De esa iglesia Me parece Que es un aporte No solamente Para Valparaíso Sino para Chile Es una muestra De conocimiento De la historia De respeto Por la historia Pero también Es una muestra De fe Y en estos tiempos En que la fe Anda media perdida Por ahí Entre tanta Tanto narcotraficante Y tanto peso Lo agradezco Profundamente Pero debo agregar Que acaba La gente Ahora hace nada En el sur Quemaron a una iglesia Católica Los terroristas No sé si De la CAM De la LAM YAM Qué sé yo Cómo se llaman estos Terroristas homicidas Y créeme Que yo que amanecí Con tan buen humor Y por eso Yo creo que Me traspapelé Tanto con las cosas Al presentar el programa Me he bajado Una tristeza profunda Primero por estas autoridades De gobierno que tenemos Y por la oposición Que tenemos Y luego Por esto de la iglesia Católica La quema del templo Encuentro un atentado Terrible Y voy a ser Autorreferente Un atentado terrible Contra mi fe La iglesia católica Algunos integrantes De la iglesia católica Habrán sido Todos los que sabemos Que son O han sido Por eso son algunos El aporte de la iglesia Católica a Chile Y al mundo Ha sido tremendo Quitarnos un templo Es luchar Contra nuestra fe Es agredirnos De lo más profundo De lo más profundo Eso Me encuentro muy triste Sí Y agregando al punto Pilar No solamente han destruido Las iglesias católicas Que han tenido Una importancia Dentro de la historia De Chile Sino que las evangélicas Igualmente Bien Entonces Todas las iglesias cristianas En la Araucanía Han sido afectadas Y no tienen Ningún respeto No fue verdad Por la creencia De los Y han dejado Sin lugar Para rezar Para concurrir A rezar Con el Pura O con el Pastor No es verdad Porque no tienen Ningún respeto No es verdad Por las creencias Y por la creencia Religiosa De las personas No nada Que esta gente Esta gente O te mata O te mata Como sabemos que matan O bien no te deja vivir Porque tú comprenderás Que la gente De esos lugares Que no es como nosotros Que si tú no tienes Una iglesia Vas a otra Que está a 500 kilómetros De acá Esa gente no puede Y la iglesia Los centros evangélicos También Las escuelas Los centros sociales Son los lugares Donde ellos Se desarrollan Donde la gente Comparte Es decir Esta gente terrorista Homicida No te mata Pero no te deja vivir Y te aleja Te obliga a salir Te obliga a A migrar No, terrible Muy terrible Desgraciadamente Pilar Los auditorios Van a tener que escuchar Otra Vinagrera No es verdad Y era parte De la pauta No es verdad Y comentarlo Lo relativo A la delincuencia Porque no nos podemos Subtraer De esta brutal Noticia Fíjate que En el último tiempo Han fallecido Seis niños Y por supuesto Que no ha sido Detenido Ningún Imputado Responsable De estos Asesinatos Y esto ocurre En las últimas semanas El fin de semana Falleció Un menor de 10 años En medio De una balacera En Maipú El 5 de diciembre Anthony De 15 años Recibió un disparo En casa De su abuelo Así que Ni siquiera La protección De una casa Te evita Fallecer Por efecto De las balas El fin A fines de diciembre Falleció Una niña De 13 años Y en el inicio Del 20 De 24 En una sangrienta Balacera Fallecen Dos hermanos De 14 Y 17 años Es decir El 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 ámbito Común De De todos Estos Trágicos Sucesos Son Balacera En acto Traficante Que se enfrentan Un grupo Contra el otro Y produce Todas estas muertes En relación A la muerte De esta Menor De 10 años No es verdad El presidente En la asunción Armando De Bernardo Aríbalo Nuevo presidente De Guatemala Dijo Que éramos Terrense No es verdad Pero no se nota No se nota Ninguna Acción Concreta Del gobierno Para Solucionar O avanzar En la solución Del narcotráfico Y de la Delincuencia Entre otras cosas En el ámbito Legislativo Vemos No es verdad Que no hay Un Acuerdo Entre el partido Comunista Y el Frente Amplio Que tiene paralizado El gobierno Que tiene que pedir Permiso A dos sectores Para llevar adelante El proyecto de ley Me refiero Por ejemplo A las mociones Para restringir Pensiones de gracia En lo relativo No es verdad A todas las pensiones De gracia Concedidas A los vándanos De la De la delincuencia Delictual De octubre No es verdad Que ahí están Y que estamos Discutiendo las cifras Que aparentemente Llegan a 18 mil Tampoco Salud Solucionado No es verdad La propuesta Para penalizar El ingreso Irregular De inmigrantes Al país Poco había Acuerdo legislativo Tampoco Habido solución Definitiva Para modificar Las reglas De uso De la fuerza Que tantas veces Hemos señalado En el programa Que podrán Dar muchos carros A carabineros Y a la fuerza ANMA Pero si no tienen Claras las reglas De uso De la fuerza Realmente están Maniatados Para combatir La delincuencia El narcotráfico Y los terroristas Tampoco Se han puesto De acuerzo Sobre el portealmas Para ex Gendarme Y finalmente Tampoco Se ha podido Llevar adelante El proyecto Relativo A la Reincidencia Criminal Que es una Cuestión Fundamental Para las que Vuelvan a cometer Delitos Y tengan Un aumento De pena Fíjate que Pilat Y auditores En esto La gente No se equivoca La principal Preocupación De la ciudadanía Y que lo Refleja La encuesta Última Es el combate A la delincuencia Con un 48% La preocupación Sobre el narcotráfico Un 48% Dos puntos Más Que en diciembre El control De la inmigración Subió A 33% Ocho puntos Más Que en el mes Pasado Tú tienes Claridad De que no hay Una correlación Entre el actor Del gobierno Que está Preocupado No verdad No sé Si correctamente O no De sacar adelante El proyecto De reforma De las pensiones Y discutirse A dónde van a ir Los seis puntos Pero mientras tanto Se le está muriendo La ciudadanía Y se le están muriendo Los menores Y no se preocupan De llevar adelante Estas reformas Y no estar Concordancia Con las Las preocupaciones De las personas Así que Eso En un primer análisis Pilar quería compartir Sí La verdad es que Yo creo Honestamente Porque has nombrado Un montón de puntos Que además Lo que acabas De nombrar No son opiniones Son Cuestiones Jurídicas Es norma De lo que estás hablando Tú es una realidad No son suposiciones No son suposiciones Ni son tus sensaciones Con respecto a las normas Sobre el uso De la fuerza Ni con respecto A las capacidades Que pueden obtener Carabineros de Chile Ni con respecto A las muertes De estas criaturas De estas menores De edad Eso no son No es una sensación Tuy Es una realidad Yo creo Que a este gobierno Cuya coalición Es del Frente Amplio Del Partido Comunista Porque eso Parece que se nos olvida Y quienes Conocemos algo De lo que es El Partido Comunista El partido Más jerarquizado Que existe Más ordenado Más militante Y más ideológico Que existe Y el Frente Amplio Que trata De pasarle De pasarle por encima Naturalmente En esto de la ideología Son partidos A los que Naturalmente El tema Del orden público Y de la seguridad No les interesa Para nada No les interesa Para nada No les interesa Dotar Ni a Carabinero Ni a la Policía De Investigación Ni a las Fuerzas Armadas De lo que necesitan De los medios Que necesitan Para cumplir Con su deber Porque Lo han dicho Muchísimas veces Reprimir Cada uno En el ámbito De su competencia Evidentemente Pues Carabinero Tiene que reprimir El delito Evidentemente Gendarmería Tendrá que reprimir La comisión De más delitos Dentro de las cárceles Naturalmente Eso da para largo Y las Fuerzas Armadas Tendrán que Usar la represión En el ámbito De la competencia Que les expropia Según la Constitución Y la ley Pero a esta gente De gobierno No le gustan Las Fuerzas Armadas Entonces Cuando por un lego Están diciendo Apoyamos absolutamente Al director general De Carabineros Les entregamos Nuevos Nuevos Radiopatrullas Les hemos entregado Uniforme No se saca Nada con eso Si no hay apoyo Jurídico y político A las policías Y a las Fuerzas Armadas Insisto En el ámbito De su competencia No se saca Nada Y esta gente Piensa que somos Todos tan retontos Y tan ignorantes Que le creemos Sabe que es Señor Presidente De la República Señora Tobá Señor Monsalve Señor Valenzuela Etcétera Etcétera No son creíbles Todo lo que dicen Es mentira No apoyan Nada de eso Nada Y lo último El tema Del crimen Organizado en Chile Que es una realidad Aunque no lo suman así Si admite solución No digan Que no la admite Si Patricio Si dos cosas Quería apilar A lo que tú estás diciendo Una Me quedó la imagen Clarita No es verdad Donde está el corazón Del presidente Al concurrir Al almuerzo Los abrazos Del Partido Comunista Y alzando el puño No es verdad En alto Lo que refleja No es verdad Su corazón rojo No es verdad Y muy cercano Al Partido Comunista Y lo segundo Es señalar En esta En esta concurrencia A la función Al poder Del presidente Bernardo Arevalo Chile no era Ecuador ¿Ya? Cosa que a mí Me preocupa bastante Porque avanzamos A pasos Agiantados Si no se toman Las medidas Oportunas Drásticas Y fuertes En materia De gobierno En materia Legislativa En materia Policial No es verdad Con una policía Empoderada Y con facultades Y vamos a terminar Como lo hemos dicho Tantas veces Y tú lo has señalado No es verdad Que estamos En una situación Ya de México De Ecuador En que el narcotráfico Se está Apoderando De toda Nuestra vida Ciudadana Nuestra vida De las calles Y para nuestro Un botón Con esta Este número De muertos De menores Es un reflejo De lo que estamos Señal Así es Y eso Que dice El presidente De la república Con una desfachatez Terrible Que nosotros No somos Ecuador No, no Claro No somos Ecuador Naturalmente Que no somos Chile Que él a él De repente Se le olvida Pero si no se Toman las medidas Pertinentes Claro que Podrá llegar a pasar Lo que pasa En el Ecuador Y peor todavía Puede llegar a pasar Lo que pasa En el Salvador Y en el Salvador Tienen a un presidente A Buquile Que estrictamente Yo no lo quiero Para Chile Yo no lo quiero Para Chile Pero puede llegar Esa alternativa Naturalmente Cuando toda la gente Le preguntas Cuando las encuestas Preguntan ¿Usted qué prefiere? ¿Seguridad o libertad? Y la gente te dice Seguridad Estamos hablando De otra cosa Entonces acto seguido Y a usted no le importa Que los derechos humanos Que la libertad De pensamiento No me importa nada Dice la persona Entrevistada Yo quiero que mis hijos Vayan a trabajar Vayan a un sitio Y vuelvan vivos Y vuelvan sanos Así que si hay que restringir La libertad No tengo ningún problema Eso es gravísimo Eso es gravísimo Pero aquí Bueno el presidente De la república Andando en el limbo Abrazándose con todo Este montón de comunistas Que está bien Que está bien Que sea comunista Pero él no es El presidente De los comunistas Es el presidente De Chile Y esto Este caballero Se lo olvida Naturalmente Se lo olvida Oye Patricio Patricio Es que Vete querido Vamos a Te parece que vayamos A la pausa musical Porque nos quedan Dos minutitos Pero la canción Dura dos minutitos También Así es que Aprovechamos Mira Se hizo una encuesta De chat GPT Con respecto a las 10 mejores canciones En español Que tiene sus bemoles Seguramente tú agregarías 20 más Y otras 20 más Pero una de las elegidas Fue una canción De este grupo español Mecano Que es Me cuesta tanto olvidarte Y como tú eres romántico De corazón De forma y de fondo ¿Te parece que escuchemos Ana Torroja Cantando Me cuesta tanto olvidarte? Sí Me parece Pero Y concuerdo Plenamente contigo En un día El día martes 16 No es verdad Vamos a escuchar A Ana Torroja Me cuesta tanto olvidarte Así es Bueno Hemos vuelto Queridos auditores Con una canción De Mecano Ana Torroja Me cuesta tanto olvidarte Un clásico Una canción hermosa De la canción española No es verdad Y muy romántica Así que Como tú Para los que quieran Polonear Pongan esta canción No es verdad Tan clásica Así que Se la recomendamos Como programa Yo quiero avanzar En los análisis De la encuesta De criterias Y quiero compartir Con los auditores Y con Pilar Lo que hice En relación A la pérdida De la apreciación De la ciudadanía En cuanto A la caída De los principales Atributos Del presidente Boric En sensibilidad Y cercanía Y señala La encuesta Que la población Dejó de percibir Al mandatario Como un hombre Sensible Y cercano Esta es una De las conclusiones Que se traen Del estudio De criterias De enero Sobre las habilidades De plantas Y capacidad De gestionar Del presidente De la república En su primera Medición De este año Gabriel Boric Es evaluado Como un hombre Insensible Por la encuesta Anotando la pérdida De la totalidad De la percepción Positiva Que en este aspecto Ostentaba Como una Sus principales Fuerzas Un cambio De 20 puntos Desde percepción Positiva Que registró Esa misma encuesta En enero Del 2023 ¡Oh! ¡Gravísimo! Otro significativo Cambio De percepción Ciudadana Anotó El presidente En su nivel De cercanía Con la gente Característica Que solía ser Uno de los principales Novedades Contributos De este Era una La mejor posición Hasta el 2023 La opinión Pública Consultada Redujo En 15 puntos Porcentuales Su valorización Positiva De 20% Hace un año A 5% En la reciente Encuesta Acercándolo Al punto De percibirlo Como un gobernante Distante Aspectos Que no parecen Mejorar En el presidente Desde mediciones Registradas Registradas Como ya Negativas En el año 2023 Fueron El percibido Hábito De que cambia De idea Que cayó De una percepción Negativa De menos 9% El año Pasado A menos 27% En este Informe Notorio También Y esto Es una parte Grave También En mi opinión ¿No es verdad? Es el Empoderamiento El empeoramiento De la manera Como se percibe La capacidad De trabajo Del primer Mandatario Que desde Una percepción Levemente Negativa De menos 1% El 2023 Subió A menos 15% Es decir Que trabaja Poco Entonces Hemos visto Con preocupación Que estamos A dos años De gobierno Dos años Por gobernar No es verdad Tiene una condición Que no Controla No es verdad Hay graves Problemas De entendimiento Al interior Del gobierno Que se muestran En estos acuerdos Estas faltas De acuerdos En los proyectos Legislativos Y vemos A un presidente No es verdad Disminuido En la calificación De la gente En cuanto A sensibilidad Cercanía Cambio de ideas Y Grado De trabajo En su puesto Del primer Mandataje Claro Y son Esos Comillas Atributos Los que Eran como La basa De Boric Que recita Bien Que el poema Que Gabriela Mistral Que el cercano Que el niño chico Que se yo O sea La gente Se da cuenta Ya Que no solo Es un incompetente En lo intelectual Sino que además Es un incompetente En cuanto A los afectos Para No hay que olvidar Sí Que Boric Tiene un núcleo duro De votantes Que la gente Que Pasa por alto Esto Eso no hay que olvidarlo Que es el núcleo duro Que Que reconoce Todo lo que hace Y que aunque tú Le muestres Esta encuesta Y le expliquen Los fundamentos De las opiniones De los encuestados No van a ceder En su En su postura Es como el alcalde Sharp En Valparaíso O sea Sharp Tiene el desastre En Valparaíso Como sabemos Que tampoco es una sensación Sino que es una realidad Objetiva Y hay gente Que le sigue votando Y que le sigue Encontrando cercano Ahora Es importante Lo que dice la encuesta Porque Significa que ha bajado La buena percepción En lo afectivo Que tenía el presidente Que me parece bien Si el presidente No está para ser simpático El presidente No está para Como la bachelet Que bailaba bien El mambo A mí no me interesa eso Si el presidente No tienen que ser simpáticos Tienen que ser competentes Nomás Así que Pero gracias por comentarlo Porque eso habitualmente Eso no se comenta mucho Nosotros atendemos más Al otro A la gestión Y eso es importante Sí A propósito de lo mismo Y antes de pasar A nuestro tema Pilar En esta encuesta De criterias Para terminar De analizarla Veamos las Proyecciones presidenciales Porque yo ya creo Que este gobierno Empieza a sufrir Lo del pato cojo Digamos Y ya Se están mirando Los partidos No verdad A la elección presidencial En dos años más Fíjate que La La alcaldesa Matei Subió De 18 A 24 Por ciento De apoyo Ya Bajó De un 19 A un 17 Por ciento La señora Bachelet Por decir Por decirle Una palabra No verdad Subió De 5 A 10 Por ciento Mira Todo este apoyo Que tuvo Al 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 plebiscito Pasado De la convención Constitucional Vallejo Bajó De 7 A 6 Por ciento Y Piñera Subió De un 3 A un 4 Por ciento Mira Lamentable Para Chile Realmente Que no aparezcan Nuevos candidatos Hemos pegado Entre Matei Bachelet Y Piñera Realmente Nada bueno Para Para Chile Y no aparece Nueva figura De peso No verdad Que le den No verdad El Chile Del futuro Y que le den Estabilidad Progreso Inversión extranjera Etcétera Etcétera Entonces Yo Comparto Las cifras Con los Auditores Y Realmente Preocupado Lo que acabo de señalar A mí me preocupa En eso Me preocupa Igual que a ti El tema Esto de que no haya Figuras Emergentes Buenas De buena factura Porque nosotros Estábamos comentando Fuera de micrófono Patricio Que aunque Bueno Uno tiende A A criticar No tiende Critica Lo que hace La izquierda La política El político De izquierda Y hablamos nosotros De un montón De casos Las fundaciones Los convenios Las pensiones De gracia La postura Que tienen Ante la seguridad La postura Que tienen Ante las policías Etcétera Etcétera Pero hay casos De corrupción Muy terribles También en la derecha Entre los políticos De derecha Y hoy día Como estamos grabando El programa Temprano No sabremos Qué habrá de pasar En el transcurso De la mañana Con la formalización De doña Cati Barriga Alcalde Alcaldesa De Maipú Insólita Alcaldesa De Maipú Insólita Y también Como comentamos Fuera de micrófono Fue elegida No fue designada Ni impuesta Y ahí está Y parece ser Que la habrían De formalizar Por fraude Al fisco Por una serie De figuras Jurídicas Que todas Tienden Finalmente A la corrupción Y esa señora Es la cónyuge De un diputado De la república El señor Lavín Es un flojo Que no va Que es el que menos Asiste a las sesiones De la cámara De diputados Y que está ahí Porque tiene un nombre Y un apellido Nomás Y que también Es votado Tampoco es designado Está designado A dedo Entonces uno dice Qué mal Qué mal Y qué raro Entonces que no haya Figuras nuevas Ni en las izquierdas Ni en las derechas Porque los que has comentado Tú Son Bueno Matei Tiene una trayectoria Conocida Cast Muy desinflado Por culpa De su gestión No de su gestión Yo diría De muchos de sus adherentes De los integrantes Del partido republicano Y qué decir En la izquierda Me parece insólito Que Michelle Bachelet Sea una figura En la izquierda Una eventual figura Como candidata Yo lo encuentro O sea Una locura Que salió volando De Naciones Unidas Por incompetente Ocupó el cargo En Naciones Unidas Por la cuestión De los haitianos Y acto seguido Tuvieron que echarla volando Porque la mujer Fue una incompetente Y esa quiere Que sea eventualmente Presidente de la república No puede ser Querida Pilarcita Avancemos en el programa Porque el tiempo pasa Y se evabora Mira yo No quería El antisemitismo Sí No quería perder La oportunidad De referirme Al antisemitismo Oficialista Y comparto Plenamente Lo que escribió Hernán Felipe Razzurri En el Mercurio De Santiago En el fin de semana ¿No es verdad? En la parte Relativa A relaciones exteriores Y me parece Trágico ¿No es verdad? Que Chile Y particularmente El presidente Boric Porque esto Es un problema Personal del presidente En esta Lucha Contra Israel Que lo ha transformado En una cuestión Personal Más allá De que esto Debería ser Una política Estado Partió No es verdad Cuando no recibió Y hizo el desaire Con el nuevo embajador De Israel Y posponer La presentación De las cartas Credenciales Lo que no sucede En ningún país Del mundo De segundo Avanzó Cuando Determinó El retiro Del embajador Chileno En Tel Aviv Y mantuvo El embajador En Palestina Y la guinda La torta Sirio Nos da La noticia De que Ha ordenado A la ex Subsecretaria De Relaciones Exteriores Jimena Fuente A alegar Nos da En febrero Ante la corte Penal Internacional A favor De Palestina Y en contra De Israel Plegándose Nos da A la presentación De Sudáfrica Un país Absolutamente Corrupto Y que no debería Hacernos En ningún Aspecto Un ejemplo A seguir ¿No es verdad? Bolivia Djibouti Bangladesh Y Comoros Realmente Gobierno Con los que Estamos lejos De coincidir En sus prioridades Entre ellas La verdad Declararse Eninigas Yo creo Que Como Chilenos Y yo creo Que hay una Ignorancia Suprina En el gobierno Y particularmente En el presidente Que se olvidaron De toda la actitud De apoyo De Israel En nuestra Cuasi guerra Contra Argentina Muy bien Israel fue uno De los principales Proveedores ¿No es verdad? En armamento En aquella época Lanchas Invisibles A las fuerzas armadas Chilenas ¿No es verdad? Que nos permitió Estar En un pie Relativamente De igualdad Frente a las fuerzas Armadas Argentina Entonces Ha sido Un aliado Tradicional Al Estado De Chile Y todas Estas actitudes Van En contra ¿No es verdad? Esta política De Estado De Chile Y ha sido Mantener Unas buenas Relaciones ¿No es verdad? Tanto con el Estado Israel Y con Palestina O lo demás ¿No es verdad? Crea un ambiente Odioso Entre dos pueblos Como son Los palestinos Y los Y la comunidad Judía En Chile Que llevan Años y años De buenas relaciones Y que nunca Se han Apreciado En amistad Entre Entre estas Comunidades ¿No es verdad? Para muestra un botón ¿No es verdad? Nuestro Mazú Nuestro gran Tenista Mazú Su padre Es palestino Y su madre Es Judía Así que Se refleja ahí El buen entendimiento De estas comunidades En Chile ¿No es verdad? Y que El presidente En esta Lucha Particular De él Porque no es una Resolución De la Cancillería Ha hecho todos Estos cursos De acciones ¿No es verdad? Teniendo en cuenta Que el canciller Von Klamer Es de origen judío Así que Realmente Me imagino Que no debe estar Para nada De acuerdo En toda esta política Y además Todos estos cursos De acción No han sido informados En el poder legislativo Así que Es una Resolución Absolutamente Inconsultada ¿No es verdad? No compartida Con el poder Sí A mí El tema Este De la Doña Jimena Fuentes Cónyuge De Fernando Atria Tengo que decirlo Que va a ir a Alegar En favor De En favor De quién Va a alegar Jimena Fuentes En favor De los palestinos Es que Eso es una Mentira Si lo que hace Chile El gobierno De Chile Perdón Lo que hace Este gobierno De Chile No es apoyar La causa palestina Es apoyar A jamás Los palestinos Y jamás No son lo mismo Jamás es un grupo Terrorista Homicida Como la CAM Como la ETA Como el IRA Como Hezbollah Como el M19 Etcétera 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 Eso es Jamás Que controla La Franja La Franja De Gaza Sí La controla Alguna vez fue elegido Pero una vez que Jamás obtuvo el poder En Gaza Nunca más lo dejó Nunca más permitió Que hubiera elecciones Libres y demócratas En ese país Que es Palestina Una zona de Palestina Entonces cuando el gobierno De Chile Este gobierno De Chile El señor Boric Corre por sus fueros Con el tema palestino Eso es una mentira Chile lo que está haciendo Lo que va a hacer Jimena Fuentes Es atacar a Israel Porque Israel Está respondiendo En contra de Lo que hizo Jamás Yo Yo Que sí Entiendo Y yo Apoyo Perfectamente Lo que es la causa Palestina En cuanto a la creación De dos estados Diferenciados Que Palestina Tenga sus propias Autoridades Que se gobierne Como debe gobernarse Que no sea Pasto de terroristas Naturalmente No puedo estar a favor De los excesos Que pueda cometer Ni Israel Ni nadie Ni Israel Ni nadie O sea A mí me parece bien Que a todos los terroristas Homicidas De jamás los maten No tengo ni un problema Porque el que ayer Romata Hierro muere Con mayor razón Allá en esa zona Donde el ojo por ojo Y diente por diente Es una realidad Es un principio Desde nacimiento De todos esos pueblos Pero esto es Un capricho De este presidente Es un capricho De la izquierda mundial En contra de Israel Y a favor de jamás Insisto Yo no tengo idea Cuál va a ser el texto Del discurso Que va a pronunciar O del alegato Que va a pronunciar Jimena Fuentes Jimena Fuentes Que iba a hablar De la causa palestina No puede hablar De la causa palestina Se va a meter Queda lejos de eso Pero Chile No puede darse el lujo De estar atacando A un país Para defender A un par de terroristas Yo podría entender Que defender A la causa palestina Y defienda Y defienda Y defienda Y defienda Gaza Pero en lo que corresponde En su derecho A autodeterminarse En su derecho A expulsar A los terroristas En su derecho A desarrollarse Pero no creo Que Jimena Fuentes Vaya Con su actitud Chile Y particularmente El gobierno Equipara No es verdad Lo ha actuado Por Israel Por lo que Ha actuado Jamás Podemos olvidar Que jamás No es verdad Mató 1400 judíos Y se acuestó A otros 240 Y el gobierno Confusamente Equiparó La responsabilidad Jamás Con la de Israel Entonces Realmente Inexplicable Digamos Si aquí Pero lógico Estamos hablando De Palestina Perfecto Estamos hablando De Israel Perfecto Pero Lo que hay que Comunicar Sin equivo O islásticamente Son los terroristas De jamás ¿Ya? Y con esto El gobierno No es verdad Pareciera Equiparar No es verdad Lo que Lo que ha realizado Israel Con El actual Terrorista De jamás Mira Patricio Cuando el 7 de octubre Del año pasado La El mundo Se 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 Impactó Con el ataque Terrorista De jamás A Israel Los Terroristas Homicidas De jamás Sabían Perfectamente Cuál iba a ser La respuesta De Israel O sea Perdón Israel es un Estado Alguien dirá Militarizado Si es probable Es un estado Que tiene un ejército Tremendo Bien formado Profesional Con lo mejor Etcétera Etcétera Iba a responder De gran acción Terrorista Homicida Naturalmente Si además Le secuestraron A un montón De gente Si los terroristas De jamás Hicieron un desastre Y sabían Positivamente Que Israel Iba a responder Uno por uno Uno por uno Y no iba a dejar No iba a quedarse En ese empeño Alguien dice Lo que pasa Es que Israel No quiere No quiere Ningún terrorista De jamás Claro que no Igual que muchos Varios No muchos Los grupos terroristas Quieren borrar Al estado de Israel De la zona Del oriente medio Quieren que no exista ¿Cuál es el lenguaje Que hay ahí? Es un lenguaje Que a países Como Chile No debe llegar Porque como tú Bien dijiste Las colonias Árabes Las colonias Judías En Chile Los palestinos Tienen entre ellos Una estupenda relación Ese conflicto No debe traerse A Chile Pero lo que pasa Es que Boric Es de la izquierda Militante Y la izquierda Militante mundial Está contra Israel Olvidándose que Israel debe ser De los estados Más socialistas Que existen En el mundo Si el ejemplo Mínimo Mínimo Y por ahí partimos Son los kibbutz Es un país Que tiene características Bastante particulares Y más cercanas Al socialismo Que a otra cosa A la izquierda Que a la derecha Entonces La postura Del gobierno De Chile Y de partida Nos embarcan A todos Mala Y que Sudáfrica Sea el país Que encabece Esta acusación La verdad Que viene Impresentable Y los países Que tú mencionaste Que la apoyan Perdóname Como Burkina Faso Como Mali No No Entonces Ahí Mal Y si además Todo esto Ha sido A espaldas Del parlamento Y sin conocimiento Peor todavía Pero sabes Patricio Este gobierno Desgraciadamente Actúa así Yo creo que La gente Del derecho De este gobierno La gente Del ámbito jurídico Utiliza Usa retorcidamente Las normas Y interpreta El derecho Como quiere Que es como El famoso Uso alternativo Del derecho De manera que Esta actitud No me parece Tan extraña Me parece lamentable Porque Boric es el presidente De Chile Sin duda Pero no nos representa A todos Pues venimos Encargados Así de decir Sí Pilar Y como nos queda Un poco de tiempo Ah Quedan dos minutos Realmente No queda nada Nada Así que Íbame referirme Al lobby Pero mejor Lo dejamos Como cuestión pendiente Porque ha sido Un chiste Realmente ¿Te ha invitado Tí Pablo Salaqueta A su casa? Desgraciadamente No me invitaba A mí tampoco No Acto seguido Te pregunto Yo Patricio Esquiabet y Rosas Si A ti te invita Alguien a su casa Preguntarás ¿Quién es? ¿No? Absolutamente ¿A qué se dedica? ¿A qué casa voy? ¿Quién es? ¿De qué se trata El personaje Que me invitó? No siento Pero Yo Realmente Pienso Que La ministra Conteste Que No sabía Quién era el señor ¿A quién era? ¿Quién la invitaba? No Oye Y que los ministros Eso Se rebelen Y Y Y Todavía no se inscriben En la En la ley del lobby Y La TOA Se haya revelado Y dice que no lo va a hacer Porque le estima que no es lobby Entonces Realmente Un despelote Y una falta De gestión Y de concordancia Entre lo que dice Nuno Lo que dice En otro Lo que dice La vocera Vallejo Eso refleja El estado De la gestión De gobierno Estoy de acuerdo Enzo quiere ir a las fiestas De Salaket Al Cheese and Wine No Enzo No vayas Vamos a ver Y pasa con Natalia Que cobra Platas Para efectuar Charlas A los empresarios Hoy día pasa A la comisión Política Estamos llenos De atorrantes Es una cosa Terrible Por lado de lado Es una cosa Terrible Ya Don Patricio Don Enzo Muchísimas gracias Nos veremos El próximo martes Si Dios quiere Auditores Buenas tardes En Radio Portales De Valparaíso Hemos presentado Revelando Un programa donde se abordan temas de actualidad, contingencia, entrevistas del ámbito nacional e internacional Revelando Es presentado y auspiciado por Asofar AG Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro Asociación Gremial Sintonícenos en un próximo programa Buenas tardes Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten Y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Portales de Valparaíso